Profundamente a la invitación de Adriana y de todos los organizadores de esto, soy alguien que está comprometido ideológicamente con la causa de los desaparecidos. Es un orgullo para mí que en este pueblo que parecía que el tema nunca se tocó, digamos, haya gente que esté rescatando el tema aquí. Bueno, es impresionante que tengamos esta convocatoria en un lugar donde nunca se rescató la historia de los desaparecidos, de las memorias que tenemos que respetar. Yo voy a cantar, voy a arrancar con un tema que compuse también para rescatar la memoria de nuestra historia, esta importante historia que tenemos nosotros acá en la zona de Puerto Guerra San Martín, que es la batalla de Punta Quebracho, que es donde demostramos que cuando estamos convencidos de algo podemos vencer a cualquier enemigo, y más ese enemigo es de afuera y es poderoso. Así que yo compuse el triunfo de Punta Quebracho para alzar esa historia y esa memoria por donde vaya. Donde voy, canto este tema con mucho orgullo. Así que ahora se los voy a dejar para esta, para esta puntada, digamos, para este reconocimiento de la memoria. En la angostura del río, hay un silencio, del norte entra el viento. Alcura del quebracho le estoy diciendo, Santa Coloma tendró. Mancilla se prepara, lo está viviendo con puros cañones vientos. La suerte de los gringos será un infierno, un río de sangre y fuego. Cadenas de obligado, un taquebracho que está vengando. Y ya se escucha ese grito, soberanía, honrar la soberanía. Y ya se escucha ese grito, soberanía, honrar la soberanía. Y ya se escucha ese grito, soberanía, honrar la soberanía. Y aún no van fallendo barcos piratas, vapores que arden en llamas. Las aguas de este río son de la patria, que digo, son de la patria. Cadenas de obligado, un taquebracho que está vengando.